La investigación que hacemos en el equipo de Zenith, básicamente con Valeria Arza y con Polita Lanza y un par de colaboradores demás, que tiene una pata basada en la investigación que forma aparte la red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarrollo, es una red financiada por ahí, y después hacemos un proyecto CIECTI que ganamos hace un par de años y esto fue creciendo, empezamos en 2015 y fue creciendo y estamos trabajando haciendo no solo investigación sino un par de cosas más sobre Ciencia Abierta. Y bueno, Ciencia Abierta está en este escenario, estamos en 2007, en plena revolución digital, plena revolución de la fabricación digital, o sea, lo que empezó con internet hace más de 20 años, se está transformando en una forma de producción no solo de conocimientos sino de cosas materiales, pero también con toda una agenda, una nueva agenda de desarrollo, nuevos objetivos del milenio, que tienen que ver obviamente con cambio climático, con problemas de acceso a la alimentación, con enfermedades desnegadas y con una distribución completamente asimétrica de la producción de conocimientos científicos. Si estamos de acuerdo con la nueva agenda para el desarrollo, los nuevos objetivos para el desarrollo sostenible, que la ciencia tiene un papel para jugar en la solución de los problemas de desarrollo, lo que tenemos es este mapa. Este es el mapa de la producción de conocimiento, uno puede ver cómo cambia, pero básicamente es el número de papers producidos por los distintos países. Y en realidad es incluso más complicado porque estamos en un momento donde obviamente hay una trayectoria de crítica increciendo hacia la ciencia, hacia los expertos en general. Estos dos años se ha vuelto inevitable empezar a hablar de eso. Este es el escenario para empezar a hablar de ciencia abierta. Un escenario donde la idea de experticia y la experticia científica está siendo cada vez más cuestionada. Eso es interesante analizar, también hay razones históricas para pensar eso, pero es evidente que la ciencia no puede permanecer ajena a este problema. Entonces ciencia abierta en parte tiene que atender este tema. No solo en términos de lo que sucede con el financiamiento, sino lo que sucede con cómo se construye política pública basada en conocimiento, cómo los ciudadanos acceden a ese conocimiento, cómo se apropia el conocimiento. Y bueno, el tercer punto es, también hay un contexto de nuevas formas de producción, nuevas formas de producción de conocimiento y nuevas formas de producción de material. Así que están desafiando cierto status quo, cierta trayectoria bastante fosilizada de políticas de ciencia y tecnología, en particular algo que durante la década del 80 y la década del 90 en la mayoría de los países parecía imparable, que era la política de comercialización de la ciencia y la tecnología, el patentamiento de conocimiento científico, el patentamiento de la vida con la biotecnología, una serie de cosas que empezaron a aparecer muy fuerte en la década del 80, todas estas prácticas desafían. Desde el software libre, hardware libre, producción ciudadana de datos, en realidad desafían la forma verticalizada y centralizada en la producción de conocimiento y de tecnología. Y la ciencia abierta es parte de esto también. La ciencia abierta se inspira en gran parte en estos movimientos y convive y dialoga con estos movimientos. O sea, hay que ver la ciencia abierta como parte de eso. Pero bueno, ¿qué es ciencia abierta? Cuando uno habla de producción de conocimiento científico, lo que se encuentra es con esto. Eso nos supone la producción en laboratorio. De todo lo que hace un científico, de lo que hace un investigador de conocer, el conocimiento realmente accesible es lo que está publicado. Y de eso que está publicado, solo una parte es realmente accesible. Entonces el escenario ahora está cambiando mucho, pero el escenario hasta hace algunos años era ese. Si uno publica en Seviero, en Chastro, en Willy o en cualquier otra editorial comercial científica, si uno no paga para acceder a ese comentario, simplemente no puede acceder a los papers. Entonces pasa esto. 35 dólares para acceder a una publicación científica, puede parecer, bueno, no es tanto dinero, es un montón de dinero para países como Argentina, pero si uno aparte suma toda la cantidad de publicaciones que son necesarias para escribir un paper, la cuenta sube rápidamente. Entonces, bueno, ciencia abierta en parte nace para resolver este problema. Nace en parte para resolver el problema de acceso abierto a las publicaciones, pero después es algo mucho más que eso. En realidad es la intención de abrir todas las etapas del proceso de investigación. Desde el diseño de los proyectos hasta el proceso de recolección a veces de datos, la documentación, el desarrollo instrumental, el proceso de evaluación. Para cada una de estas etapas del proceso de investigación tenemos experiencias, iniciativas y ejemplos de ciencia abierta. Y entonces ahí, bueno, ciencia abierta se combina con prácticas que vienen casi del siglo XIX, como la ciencia ciudadana, por ejemplo, así que no tenía ese nombre porque se hacía. Prácticas que vienen de la década del 60, como investigación participativa, los Science Shops de la década del 70 y 80. Bueno, ahí está una tradición de apertura en la ciencia que tuvo más o menos éxito, depende de la época. Pero todo esto está siendo recombinado a partir del uso de herramientas digitales. Esto que más o menos empieza a principios del nuevo milenio, en el año 2001, 2002, 2003, 2003, Creative Commons empezó a hablar de Science Commons, por ejemplo. Y a partir del 2000 y pico también tenés toda la agenda de acceso abierto, empezó las declaraciones de Bukaté desde Berlin. Eso que empieza en los 2000, ya ahora, hace un par de años, tiene una forma muy concreta en torno a la agenda científica, la agenda de las policy makers, la OCDE, Banco Mundial, Unión Europea. Bueno, acá en Argentina hace menos de un mes, un mes cípico, se lanzó el portal de datos científicos abiertos. El Ministerio está prestando hablar de ciencia abierta. Ya hay una agenda de ciencia abierta a nivel de políticas públicas. Ahora, si uno ahora se quiere presentar a Horizonte 2020, a la nueva línea de financiamiento europea, tienen que comprometerse a dejar las publicaciones abiertas y para 2020 los datos. En Argentina saben que está la Ley de Repositorios Digitales Abiertos, que obliga... Esa ley fue reglamentada, no estaba reglamentada, se probó en 2013, se reglamentó el año pasado. Esa ley básicamente obliga a los investigadores financiados, aunque sea parcialmente por el Estado, a dejar una copia de las publicaciones en un repositorio institucional y a los cinco años, y eso todavía hay que ver cómo se hace, a dejar una copia de los datos que se usaron para esa publicación en un repositorio abierto. Entonces, esto habla de un escenario nuevo, con mucho potencial, también con muchas cosas que todavía no terminamos de entender qué significan y qué es necesario investigar, explorar, experimentar con eso. Y en realidad, si uno lo piensa bien, es un nuevo modelo, algunos autores han dado un nuevo paradigma de producción de conocimiento, que está más asociado a la idea de software libre o hardware libre que a la idea de un laboratorio de investigación. Ahí la frontera entre el laboratorio y el resto de los actores empieza a cambiar. Hay autores que hablan de inteligencia colectiva, por ejemplo. Yo empecé a tener todas estas ideas, o sea, no vamos a tener tiempo, yo no voy a tener tiempo de explorarlas en profundidad, pero podemos empezar un diálogo a partir de eso. Esto me parece que es clave empezar a entenderlo, que no es un modelo centrado en la experticia de un grupo situado de actores. Es un modelo donde la experticia está distribuida. Entonces, la pregunta que uno tiene que empezar a hacerse cuando habla de ciencia abierta, como cualquier otra forma de producción eléctrica colaborativa, es si la experticia está distribuida, ¿puede la gobernanza de ese sistema estar concentrada? Lo que quiero presentarles es como un recorrido por distintas etapas del ciclo de investigación para ver qué está sucediendo en términos de ciencia abierta en cada una de esas etapas. Entonces, el primer punto es el acceso abierto. Como les decía, hace poco se lanzó el portal de acceso a los datos científicos abiertos en el país. Tenemos el Sistema Nacional de Repositores que viene de hace algunos años más. Ahí tenés repositorios de datos biológicos, repositorios de datos marinos, por ejemplo. En América del Día está la referencia, que es un grupo de acceso abierto que combina acceso a las publicaciones, básicamente. Esto es importante señalarlo. La referencia es una iniciativa que es modelo a nivel internacional. Hace poco estuvo en Europa en una conferencia sobre publicaciones electrónicas y estaba la gente de Open Air, que es una iniciativa parecida en Europa, y ya están tomando como modelo la referencia. La referencia es una iniciativa que empezó con activistas de acceso abierto y después obtuvieron un financiamiento del BIT para armar la referencia. Pero básicamente lo que hace la referencia es proveer la infraestructura y proveer el financiamiento para que estas publicaciones estén en una base de datos abiertas y que se pueda sostener, que esa es la sustentabilidad de estas experiencias. Y bueno, después también tenemos cosas como lo que está pasando con Zajab, que lo traigo acá porque esta semana pasada se anunció un... No es un fallo, pero sí, se empezó a declarar ilegal la experiencia de Zajab en una corte en Estados Unidos. Y bueno, hay muchas discusiones alrededor de esto. En realidad, obviamente es ilegal Zajab porque no está pagando nada. Pero al mismo tiempo es un síntoma de que hay algo que está muy mal con el sistema de publicaciones científicas. No sé si saben lo que es Zajab. Zajab básicamente es un sitio donde una ingresa el DOIT o ingresa la URL del paper que se quiere bajar, la ingresa ahí y automáticamente el sitio le ofrece el paper. Aun teniendo acceso al sistema de biblioteca electrónica en Argentina, esta es muchísimo más rápida. Es mucho más sencillo de usar, hay como... la interfaz es mucho más... Entonces hay una discusión si... ¿Por qué una biblioteca se declara ilegal? Hay como toda una cosa ahí de... toda la reminiscencia también de lo que pasó con la industria discográfica. Bueno, hay cosas ahí de... asintomáticas de lo que está pasando con el sistema de acceso abierto. Esta es una política de más o menos que está funcionando, está en camino. Este es el... quizá el... donde la ciencia abierta es más avanzada. Si veremos todo el paraguas del ciclo de investigación científica, la parte de publicaciones es donde quizás ha sido más fácil de avanzar, donde los políticos tienen más facilidades porque es el instrumento con el que se mide la productividad científica además. Entonces es más fácil avanzar en términos de qué instrumentos se pueden diseñar para crear procesos de apertura. Pero hay muchas más cosas. Lo interesante es ver toda la diversidad de las cosas que están sucediendo en la ciencia abierta. Como les decía, en el proyecto que hicimos con Valeria Garza y otros colaboradores, tratamos de hacer un mapa de iniciativas de ciencia abierta en Argentina, incluyendo acceso abierto, pero también otras cosas como ciencia ciudadana. El mapa lo fuimos actualizando, eso estaba online. Ahora hay alrededor de 68 experiencias. Una más... alrededor de 15 son de ciencia ciudadana, por ejemplo. Y, por ejemplo, una de las que está ahí es Iber. Acá ya empezamos a ver. Iber es un caso... Es un caso internacional de ciencia abierta. Es el caso más conocido de ciencia ciudadana a nivel internacional. Es el caso más exitoso. ¿De qué se trata Iber? Iber se basa en una vieja tradición de avistadores de pájaros. De gente que va a hacer avistaje de pájaros, ¿sí? Que viene del siglo XIX, ¿sí? Y en Estados Unidos... La historia entre lo que pasa en Estados Unidos y en otros países de América Latina es más o menos parecida. Porque acá, Iber, los coordinadores de Iber en Argentina, es un capítulo de Iber de Estados Unidos, de la Universidad de Cornell, son una energía, no son una institución científica. Es la Fundación Aves Argentinas. Que empezó como la Asociación Arnotológica del Plata. ¿Sí? En 1911, algo así. No me acuerdo bien la fecha, pero alrededor de esa fecha. En Estados Unidos, el conteo de aves de Navidad, que hacía la Sociedad Ovo, empezó en 1901. Entonces, es una tradición centenaria de censado de aves. ¿Sí? Que se siguió, que se continuó haciendo. La diferencia que provee Iber, que hace la Universidad de Cornell, es que ese censado se hace con herramientas electrónicas. Básicamente, se hace lo mismo. Se va a campo, un día de semana, cuando quieran, con un listado de aves, y uno va marcando las aves que ve, en qué momento las ve, en qué parte del recorrido que está haciendo la ve, o sea, en qué ambiente, cuántas aves ve, todo un sorteo de censado. Pero esos datos después se suben a una página web. ¿Sí? Y en los últimos años, también se puede dejar una aplicación celular para hacer eso. Y esos datos que se suben a la página web, ingresan a la base de Iber. Y en la base de Iber, por un lado, ¿cómo se validan estos datos? Por un lado, hay un sistema de validación semi-automático, donde si uno dice, si uno está en misiones y dice que ve un cóndor, automáticamente el sistema dice, no, ¿está seguro que ve un cóndor en misiones? Si uno insiste, porque puede pasar, pero esperemos que no pueda pasar, estaría perdido por ahí. Eso va a un voluntario del programa que trata de chequear si eso es evidentemente así o no. Ese sistema de validación lo que hace es básicamente chequear los datos, asegurarse que esos datos sean fiables, sean desconfiables, y a partir de eso se crean mapas del avistaje de artes. Y bueno, y ver por qué es un caso aquí todo. Bueno, básicamente porque tiene más de 300.000 usuarios en el mundo mundial. Entonces, en Estados Unidos, que es el lugar de más usuarios hoy, se pueden hacer estos mapas de calor que en realidad están siguiendo puntos de datos, no son simulaciones. Lo que están haciendo en este momento, con esa cantidad de datos, tienen un tercio del billón de avistajes a nivel internacional. Entonces, lo que pueden ver es, prácticamente ellos dicen, como una especie migra en tiempo real. Y entonces, acá lo que uno, con este caso y con otros de ciencia abierta, lo que puede ver es que en realidad el problema de la ciencia abierta no es la escasez de datos. El problema de la ciencia abierta es la sobreabundancia de datos, es cómo analizar, cómo procesar la inmensa cantidad de datos que se empiezan a generar. Entonces, ahí volvemos al tema de la gobernanza, al tema de la análisis, quién puede analizar los datos, quién tiene capacidad para decir si esos datos son fieles o no, quién puede publicar. Empiezan a aparecer toda una serie de problemas con esos que son nuevos para la ciencia. Bueno, otro caso es NOVA. NOVA es, básicamente, una asociación de los retos de observatorios astronómicos en Argentina, de los retos de observatorios astronómicos, que lo que hicieron fue juntarse para armar una base de datos virtual, con todos los datos disponibles. Con la idea de compartir esos datos, no sólo a todos los astrónomos argentinos, sino a nivel internacional. Para hacer esto, de manera interesante, usaron un software ya disponible, el software de la Asociación Alemana de Astronomía, y no sólo, en la base de datos no sólo se pueden consultar, datos actuales no están digitalizando placas fotográficas, por ejemplo. Entonces, todos esos datos se perdían. Es decir, uno tiene datos en placas fotográficas, fotos, y no están digitalizadas en Pósicax. Todo es el trabajo de reconstrucción de esos datos. Bueno, y a partir de la puesta a punto del observatorio virtual, este es el gráfico de visitas a la página web, casi 100.000 visitas a la página web de Nova, creo que el año pasado tuvieron más de 1.000 pedidos de datos. Hay un incremento del uso de esos datos. Es difícil contrastar eso porque no hay... Esto está recién empezando. Es difícil contrastarlo con qué, digamos, porque es una red. Habría que contrastar con cada observatorio cómo se pedían esos datos. Pero uno lo que puede ver es cómo compartir esos datos empieza a tener beneficios para toda la comunidad científica, para toda la comunidad de astrónomos al menos. Y otra cosa que sucede con estos casos es que es relativamente barato hacer estas iniciativas. NOVA tiene una sola persona paga, es una técnica que se encarga de mantener las bases de datos, mantener el software. Pero es una sola persona. Con una sola persona, y más el trabajo de armarnos manuales, armarnos capacitación para subir los datos, etc. Con una sola persona se puede tener un repositorio de todos los datos astronómicos de Argentina. Con la colaboración de los astrónomos, obviamente. Pero el caso que les mostraba antes de IBER, en Argentina, no sé cómo es en Cornell, donde está la sede de IBER, pero en el caso de Argentina, que les decía, está coordinada por UNG, no por una institución científica. Las personas a cargo del programa IBER Argentina, el año pasado, eran 4. Y con esas 4 personas, más una suerte de 20 colaboradores, que son los que se encargan de decir si las listas que están viendo son correctas o no. Con 20 y pico de personas, en 2 años deberían mapear el 97% de las especies de aves existentes en el país. O sea, obviamente no lo hicieron ellos, lo hicieron los ciudadanos que colaboraron. Pero con esa fuerza de trabajo, más en el trabajo voluntario de la gente que hace avistaje de aves, lograron mapear el 97% de las especies de aves existentes. Es una producción colaborativa de datos. Después vamos a ver por qué funciona esto, que es muy parecido a lo que pasa con software libre o hardware libre. Bueno, y NOVA... Está todo muy lindo, pero si uno quiere acceder a los datos de NOVA, pasa esto. Se puede ver algún espectro, pero en general lo que se ven son cosas que si no tienen conocimiento profundo de astronomía, probablemente no entiendan. Entonces ahí aparece... Yo cuando le pasé el abstracto a Fernando hablaba de los desafíos de la ciencia. Pero no, los desafíos... Está bien, vamos a tener datos abiertos, eso está sucediendo. El programa es la velocidad con la cual vamos a tener los repositorios en línea. Cómo vamos a hacer para que las disciplinas que son más reacias, como tecnología, empiecen a subir sus datos. Cómo vamos a hacer para que las ciencias sociales suban datos, que es otro tema. El tema de la confidencialidad, de una asignación de datos... Hay cosas ahí para pensar, para desarrollar. Pero después... Más allá de la comunidad disciplinaria, ¿quién va a poder usar esos datos? Hay un tema ahí de... Una cosa es tener acceso y otra cosa es tener accesibilidad. Son dos cosas distintas. Y si la ciencia abierta, efectivamente, es un proceso de democratización del conocimiento científico, entonces hay que ver cómo se acerca ese conocimiento a otros actores que no son los que participan en la producción de ese conocimiento. Entonces, es interesante ver lo que pasa acá con... GalaxiCon, creo que es un juego que armó la gente de Sintopris. Sintopris es un grupo del LIFI, es un laboratorio de informática de la Universidad de La Plata. Bueno, nosotros empezamos a analizar este caso y ahora estamos prácticamente siendo socios de Sintopris en algunas actividades. Y lo que hizo Sintopris fue trabajar con el director de NOVA, con Roberto Gamen, y desarrollar un juego con un set de datos de NOVA. Un set de datos que se llama Vista Variable de la Vida Láctea. Básicamente, es una ventana, creo que es un grado, o sea, como si fuera un dedo. Esa ventana permite ver hacia el otro lado del brazo de la Vida Láctea. O sea, se permite ver un espacio de la Vida Láctea que prácticamente no se puede acceder. Y ahí, supuestamente, hay galaxias que están por descubrirse. Entonces, lo que hace NOVA es trabajar esos espectros, ponerlos a disponibilidad. Y este juego lo que hace es permitir que los usuarios colaboren en la identificación de galaxias. Esto tiene una tradición, o sea, Galaxy Zoo, que también es un caso muy conocido, empezó de la misma manera, muy parecido. Galaxy Zoo tiene 200.000 usuarios. La verdad es casi como una... es una plataforma de ciencia ciudadana online. Galaxy Conker, en Argentina, es mucho más modesto. Tenía 60 usuarios... no sé cuánto está ahora. Tenía 60 usuarios el año pasado. Pero con 60 usuarios descubrieron 50 galaxias nuevas. ¿Sí? O sea, qué pasa ahí, eso era MIM. Hay que ver cuántos datos hay ahí, pero... Y este tipo de proyectos... Obviamente tiene fines educativos, la gente puede aprender de astronomía, tienen la posibilidad de armar foros... Hay un montón de instrumentos que permiten acercar el conocimiento, conocimiento científico muy específico a un público diferente. ¿Sí? Bueno, después hay otra serie de cosas que tiene que ver... Hay una pregunta que todavía sigue dando vuelta sobre en qué medida los datos de ciencia ciudadana son fiables. ¿Sí? Lo que sucede con estos casos, en particular cuando los datos son... datos concretos, o sea, no es que un proceso de correolección activa, sino que se están trabajando sobre datos ya obtenidos, es que... hay una redundancia en términos de análisis de datos. O sea, la misma galaxia es seleccionada varias veces por distintos usuarios. ¿Sí? Entonces eso, en realidad los datos, si uno logra eso, los datos son más sólidos, no son menos sólidos. Bueno, este juego, obviamente, está disponible online, lo pueden bajar, pueden jugar, pueden... Hay un par de juegos más en la plataforma de Sintopolis. Sintopolis básicamente es una plataforma de construcción de herramientas para la ciencia ciudadana online. Ellos ofrecen un servicio para que cualquier... Incluso científicos sociales puedan desarrollar, por ejemplo, sistemas de mapeo urbano, tienen un proyecto que se llama Spotify para hacer mapeo urbano, trabajan con arquitectos, con artistas... que es interesante en casa. Bueno, y después hay... yo les decía, encontramos 68 casos, hay un montón de cosas. Les mostré dos nada más de los que hay los... que a mí me interesan más, pero no sé, por ejemplo, está Pampa 2, que hacen sensores, fabricación nacional para medir distintas variables de lagunas de agua dulce en la Pampa, oxígeno, clorofila, pH... bueno, una serie de variables que permiten... ellos dicen que las lagunas son centinelas del cambio climático. Y lo que hace Pampa 2 es... comparte todos estos datos entre todo el grupo de investigación, pero una parte de los datos los comparte en forma abierta con el público. O sea, los datos diarios de las boyas están abiertos a cualquier persona y esos datos después se usan para cosas que no tienen nada que ver con la ciencia, como por ejemplo, gente que hace el kitesurfing para ver la dirección del viento, la intensidad del viento, para ver si es un buen día para hacer kitesurfing en la laguna o no. Son datos que se han usado, por ejemplo, para instancias judiciales. Entonces, ahí empiezan a aparecer otras cosas de la importancia del dato, pero también el tema de cómo hay que trabajar esos datos, qué estatus tienen esos datos. No sé, por ejemplo, tienen Apear, que también es una aplicación para medir salud en cursos de agua. Uno con la aplicación de celular puede ir marcando ciertas cosas que uno ve del curso de agua. El proyecto MACA, que es un proyecto sensado de calidad ambiente en Mendoza, que usa hardware libre, la UTN en Mendoza. El proyecto Cosensores, que es muy interesante, es un proyecto de ciencia ciudadana también, que trabaja con el MOCASE en Santiago del Estero. Es interesante cómo hicieron. Son científicos de las facultades de ciencias exactas, químicos, biólogos, que fueron al MOCASE, a preguntarles qué necesitan. Pensaban que iban a hacer algo sobre medición de arsénico, que decían, no, 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 necesitamos medir glifosato en agua. Entonces empezaron a trabajar con una bacteria que reacciona a la presencia de glifosato y están tratando de desarrollar un sensor abierto para medir la presencia de glifosato. Bueno, estos son algunos de los casos, hay algunos más. Lo que quiero mostrarles con esto es que hay todo un amplio abanico de experiencia de ciencia abierta en Argentina. La mayoría están en términos de recolección de análisis de datos. Y después hay otras cosas que no se ven todavía acá, pero que ya están funcionando a nivel mundial. Por ejemplo, plataformas de colaboración para trabajar con enfermedades negativas, como Open Source Malaria. Esto está entre ciencia y verde lo que se llama innovación abierta. El caso más conocido es Structural Genomic Consortium, que es un consorcio internacional que trabaja sobre descubrimiento de proteínas. Es muy trabajoso hacer eso. Básicamente, el acuerdo del consorcio es que no se patenta nada. O sea, en el consorcio participan empresas y participan universidades. El acuerdo es que no se patenta nada de lo que se descubre. Pero dentro del consorcio hay algunas científicas, como Rachel Harding, que lo que hace es hacer un cuaderno abierto de laboratorio. Y lo que hace, básicamente, es publicar en su blog, en acuerdo con el consorcio, todos los experimentos que está haciendo. Diariamente. Está compartiendo todo el conocimiento tácito que está logrando, tratando de codificar ese conocimiento en cuadernos de laboratorio. Bueno, hay iniciativas como Protocolo CIO que permiten compartir protocolos de investigación. Hay plataformas para compartir software, para compartir publicaciones, para escribir en forma colaborativa. Después hay plataformas, desplotadas de Cientoples. Cientoples en realidad lo que hace es desarrollar herramientas para la ciencia ciudadana, pero hay iniciativas a nivel estatal. Como en el caso de SciStarter. Lo que hace es proveer herramientas para hacer proyectos de ciencia ciudadana. Y, en realidad, lo que uno ve es que empiezan a pasar cosas interesantes en la ciencia de realidad. Cómo una cosa va llevando a la otra. Cuando nosotros realizamos los casos de Argentina, en el caso de Pampa II que les contaba, por ejemplo, ellos empezaron haciendo datos abiertos en acceso abierto a una parte de esos datos. Pero después se engancharon con algo de eso, sin necesariamente hablar de ciencia abierta. La noción de ciencia abierta a veces es ajena a los mismos científicos. Pero saben que algo funciona en términos de compartir. Entonces, empezaron a hacer una parte de las... Ahora están desarrollando una boya nueva, una boya marina, y están usando software libre para hacer esa boya. Y después otra parte de la investigación, se engancharon para hacerlo con las comunidades de la laguna. Entonces, una parte de procesos de recolección de datos, están desarrollando un kit para hacer recolección con los ciudadanos. Eso es algo que pudimos ver en los casos en Argentina. Una vez que un científico se engancha con una parte del proceso de apertura, es probable que empiece a hacer otra parte de ese proceso. No hay una tendencia, pero sí es interesante ver cómo eso tiene que ver con cierto aprendizaje. A mí este caso me fascina, es el caso de la estrella de Tavi. Se dice que es la estrella más misteriosa de la galaxia. Es un caso que empezó con el telescopio Kepler. El telescopio Kepler medía... O sea, era un telescopio que se diseñó para buscar exoplanetas. O sea, el planeta es fuera del sistema solar, dentro de los sistemas estelares. Básicamente lo que hizo el telescopio fue sacar millones de fotos de esa franja del cielo por algunos años. Y después los científicos diseñaron algunos algoritmos para visualizar tránsito del planeta. O sea, cuando un planeta pasa por encima de la estrella, baja la dimensión de la estrella y se identifica un posible planeta, un posible candidato a un planeta candidato. Pero, aparte de usar esos algoritmos, a la gente que tenía esos datos, yo les digo, bueno, armamos un proyecto de ciencia ciudadana para ver si se nos escapa algo con esos algoritmos. Entonces, efectivamente encontraron esta estrella que varía... La luminosidad de la estrella varía muchísimo, varía hasta un 20%. Para hacer una idea, si uno pudiera ver el tránsito de Júpiter por fuera del sistema solar, cuando Júpiter pasa por delante del Sol, la luminosidad del Sol bajaría 1%. Esta estrella varía muchísimo más. Entonces, no hay una explicación científica, no depende de la estrella. Hay un montón de hipótesis, hay hipótesis que, bueno, como más alocadas, que puede ser una estructura alienígena, un racimo de cometas, un choque de planetas. Hay un montón de escombros, hay un montón de... no se sabe todavía lo que está sucediendo. Pero empezó como un proyecto de ciencia ciudadana, como un descubrimiento de ciencia ciudadana. ¿Qué pasó con la estrella de Tarry? Bueno, obviamente hay un montón de revuelos, y muchos científicos quieren estudiar qué sucede con eso. Pero cuando Tavi Poyagean fue a buscar fondos para investigar esta estrella, no hay ningún fondo específico para hacer un seguimiento de una estrella sin saber los resultados aproximados de ese proyecto. Entonces, lo que hizo Tavi fue hacer una campaña de crowdfunding para financiar el seguimiento de la estrella con fondos ciudadanos. Entonces, a mí me gusta que eso permite ver cómo se van sumando blogs de ciencia abierta. Cómo de algo que descubren los ciudadanos pasa a ser algo que incluso pueden interesar a los ciudadanos y financiar a los ciudadanos. No estoy diciendo que los ciudadanos tengan su propio botillo de investigación científica, pero eso es una oportunidad interesante. Y bueno, si uno lee las entrevistas a Tavi Poyagean, ya mismo dice, bueno, es un misterio que probablemente los mismos ciudadanos ayuden a entender. Porque el conocimiento de disciplina no siempre es adecuado para pensar algunos problemas. Por ahí necesitamos, dice, conocimiento de otros actores que vengan a otras disciplinas o tengan otra cabeza para tratar de discernir qué está sucediendo en este problema. Bueno, después hay Hardware Libre, en abril se hizo una reunión de Hardware Libre para la Ciencia en Chile. Escoleta, que es una vicaria nuestra, fue a la reunión y mapeamos algunos laboratorios de Hardware Libre en la región. Están haciendo, como en el caso de sensores de aire en Mendoza, hasta el caso de la computadora industrial abierta en Argentina. Hay una serie de experiencias de Hardware Libre que básicamente lo que hacen es compartir el software que se usa, pero también el diseño del instrumento. Eso permite bajar muchísimo el costo de algunos instrumentos, por ejemplo. Bueno, ¿por qué funciona en uno de estos casos? ¿Qué implica? Y para mí eso tiene que ver con un aspecto cultural y un aspecto organizacional. ¿Qué significa hacer ciencia abierta? Sobre todo en el caso de recolección de datos, que es lo que más vimos, pero podría pasar con otras cosas. Cuando uno invita a otros actores a participar en proyectos de ciencia, lo que tiene que hacer es básicamente lograr la atención de esos actores. Y la atención continuada a esos actores. Entonces, muchos de estos proyectos lo que hacen es, dependen de una idea transformadora o una idea que apela al sentimiento de comunidad o al resolver un problema social. Es decir, una imagen ya transformadora. Obviamente dependen de participación, pero también es interesante que puedan trabajar con la diversidad. Son, en su mayoría, proyectos que tienen que ver con alguna forma de aprendizaje. Hay proyectos que son solamente recolección de datos, pero la mayoría ofrecen foros, ofrecen wikis, ofrecen algún proceso que permite ir aprendiendo algo en el proceso de recolección. Y eso, de nuevo, si uno habla con la gente de Iberia Argentina, dice, bueno, una de la gente que hace el vistaje de pájaros sabe mucho más que un pintólogo. Tiene un conocimiento que no es necesariamente científico, pero que en términos constitucionales es mucho más amplio que el conocimiento científico. Porque Ana creó su propia experticia, en cierto sentido. Bueno, obviamente hay trabajo en redes, hay, 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 básicamente lo que es, estos proyectos dependen del desarrollo de una comunidad. Para que funcione un proyecto de ciencia ciudadana, un proyecto de ciencia abierta, depende del desarrollo de una comunidad. Hay más cosas que no, que no, que forman parte del ciclo de ciencia abierta, como open peer review, por ejemplo. Algunas revistas están haciendo eso, que es básicamente publicar las evaluaciones de los papers en forma abierta, eso cambia el sistema de evaluación. Sí, pero ahora hay algo, hay algunos científicos que están experimentando con un crowdsource y review. O sea que un solo, un paper es evaluado por 50 personas. O sea, hay, digo, no tengo intención de mostrarles todo lo que hay, porque tampoco conozco todo lo que hay en internet de ciencia abierta, pero hay una diversidad de cosas, hay como mucha evolución entre lo que está pasando con los instrumentos para hacer producción de conocimiento científico. Y el otro aspecto es organizacional, que es muy parecido a lo que pasa con software libre o hardware libre, básicamente es una creación descentralizada, una producción descentralizada. No depende de un laboratorio, no depende de una institución, no depende de una universidad, no depende de una empresa, depende de capturar la productividad de la red. Depende de la red. Depende de consensuar o lograr que gente con motivaciones muy diferentes participe de un proyecto. Si uno va a ver y ver, va a ver Galaxy Zoo, participa nada más de casa, participa estudiante, participa artista, hay una diversidad de gente que quién sabe por qué le gusta ver algo. A quien le gusta ver algo es porque le gusta ver algo, pero puede ser desde una persona que sale de la fábrica y quiere contactarse con la naturaleza, alguien que está preocupado por el cambio climático, hay un montón de motivaciones. Lo interesante es que estos proyectos puedan alinear esas motivaciones. Y también lo que sucede es que hay una separación entre la propiedad de los datos y la gobernanza. Eso no es tan completo como en software libre o en hardware libre. Pero sí es algo que se puede empezar a ver. En todo caso, voy a la pregunta que hice al principio. ¿Qué significa que la producción es descentralizada, que la evaluación es descentralizada, que todo el mundo pueda tener acceso a los datos? ¿Cómo eso va a impactar en la gobernanza de la producción científica? Me parece que es una gran pregunta. Tercer punto. Hablamos de datos, hablamos de participación o de distintas formas de producción. Y el tercer punto es colaboración. Y esto es cualquier política científica ahora, de la década de 60, 70, 80... Hablamos de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, hay como distintas maneras de ver esto. Pero básicamente el punto es, si uno quiere resolver parte de los problemas que vivimos al principio, cambio climático, enfermedades negadas, nuevas formas de producción de alimentos, nuevas formas de producción de bienes, son problemas que son súper complejos, que atañen a varias dimensiones disciplinares, y que si uno quiere resolver esos problemas, en principio tienen que pensar en algún tipo de colaboración más allá de disciplinas específicas. Entonces hay un montón de iniciativas de política científica que lo que hacen es favorecer la colaboración. Por ejemplo, el programa Marco, que favorece la colaboración regional en Europa y con otros países. Pero también hay proyectos que favorecen la colaboración para la resolución de un problema. Hay distintas formas de pensar esto. Así que ese evento un poco cambia eso. Lo que no cambia todavía es cómo se evalúa y cómo se fortalece el proceso de colaboración. ¿Por qué cambia? Bueno, porque si uno tiene datos abiertos, tiene hardware abierto, tiene un montón de cosas de recursos abiertos, significa que uno puede colaborar a través de internet con un montón de... colaborar por dentro y por fuera de un proyecto científico. Hay experiencias como la de PoliMath, por ejemplo, que es un blog de matemáticas que empezó posteando problemas matemáticos y en los que colaboraban científicos voluntariamente y se resolvían esos problemas en los que eran mucho más eficientes. Si uno trata de abstraer esto, lo que tiene es, por un lado, quiénes participan en el programa, de cuál es el origen disciplinario o qué expertise tienen, cuál es la diversidad de esos actores. Y si uno recuerda la literatura de innovación, de ciencia también, por ahí, lo que encuentra es que cuanto mayor es la diversidad, mayor es la facilidad para resolver determinados problemas. La diversidad ayuda a fortalecer la creatividad. Eso sería como el logo. Acá estaría la inteligencia colectiva. Si uno logra también alta participación, con alta diversidad, lo que tiene es inteligencia colectiva. Eso es lo que se habla de la inteligencia colectiva. El tema es cómo hacer esto. Si uno ve qué pasa con la colaboración en software, por ejemplo. Uno puede visualizar cosas como estas. Se empieza con dos o tres colaboradores, se empieza a sumar gente y de golpe lo que tiene es una nube de gente colaborando sobre el mismo proyecto. En principio uno podría hacer, no, esto se podría hacer en ciencia. El tema es con qué instrumentos uno de alguna forma induce a los científicos para que hagan eso. Hace un par de meses nos contactaron nosotros del CICTRA, que es un instituto de ciencias de la Tierra, que es el instituto de ciencias de la Tierra más grande de Argentina. Ellos habían ganado, ganaron un proyecto PUE, un proyecto de unidad ejecutora con ICET. Son 100 investigadores en el CICTRA. Y el contacto fue, ustedes que están hablando de ciencias de la Tierra, están seguido. ¿Nos pueden ayudar a hacer un proyecto interdisciplinario? No. No sabemos cómo. Pero bueno, porque ustedes de la inteligencia colectiva, de ciencias de la Tierra, de colaboración, nos podrían ayudar. O sea que nos estaban desafiando un poco, que les demos una mano. Y a mí en particular nos fue todo un desafío muy interesante. Ir a hablar con los paleontólogos, los geólogos, los biólogos de CICTRA y tratar de ver qué sucedía ahí. Y bueno, hicimos un taller de dos días con técnicas participativas. Hicimos un ejercicio de impacto participativo, un mapa de expectativas. Todo ese ejercicio así con muchos post-its y gente dando vueltas. Participaban 50 personas, 50 investigadores técnicos del CICTRA. Y lo más interesante fue que, bueno, obviamente hay un montón de cosas como en cualquier instituto de investigación. Hay gente que tiene su propia quinta y no quiere dejar a nadie participar de eso. Hay gente que no quiere que los estudiantes hagan algo nuevo. Hay machismo rancio o en cualquier institución científica. Hay un montón de cosas que están haciendo. Pero lo más interesante, no era eso que lo esperábamos, sino que habían logrado armar un proyecto entre 100 personas. Querían hacer trabajo interdisciplinario y se proponía hacer eso. Ya sé, en sí es algo raro. Pero no tenían ningún espacio en común para hacer eso. No tenían prácticas de colaboración. No tenían un seminario de debate. Había empezado hace poco seminario de debate y discusión común. No tenían un taller de tesis, por ejemplo, del instituto. No tenían un laboratorio para compartir herramientas. No tenían salidas a campo compartidas. Entonces ahí es interesante pensar. Tenemos todas estas posibilidades de colaborar online, pero si no pensamos eso acompañado de prácticas colaborativas, es muy difícil que esa colaboración surja por sí sola. Lo que pasa es que hay algo ahí como entre conocimiento incorporado y desincorporado a conocimiento táctico, porque hay que empezar a pensar mejor. Bueno, entonces los tres desafíos son estos. El desafío de acceso abierto, acceso y accesibilidad. El desafío de la participación. El desafío de la participación es... Tenemos herramientas para que cientos de millones de personas participen en personas. Significa que las personas participen en la gobernanza del sistema científico. Sí, claro. Y después se trafía de la colaboración. ¿Cómo lograr la inteligencia colectiva? Bueno, el tema de acceso me parece que es... Pensar más allá de los datos, básicamente. Creo que ese es un punto claro. La política de datos abiertos está en camino, va a funcionar. Porque básicamente lo que hay cuando sale de datos abiertos es algo mucho más grande de lo científico. O sea, datos abiertos a nivel de gobierno, datos de ciudadanos... Eso realmente funciona. Pero cuando uno habla de conocimiento, de que se puede dejar en un repositorio, hay muchas más cosas que se pueden dejar. Como las notas de laboratorio, las wiki, software... Hay un montón de cosas que se pueden poner ahí, digamos. Y el tema es cómo traducir eso. O sea, no solo dejarlo en un repositorio, sino que se use eso. Bueno, el tema de colaboración también es... Es muy difícil hacer inteligencia colectiva cuando hay diferencias disciplinarias. Es mucho más fácil cuando un grupo de actores diversos está colaborando en la producción de datos, pero en el análisis de datos es diferente. Y cuando hay diferencias disciplinarias, eso es mucho más complicado. O sea, cómo pensar eso, cómo construir una cultura de colaboración que favorezca eso... O sea, algo para investigar bastante. Yo estoy haciendo un pequeño review de literatura de colaboración, con vista de escribir algo, y... Bueno, hay bastante literatura, pero no hay muchos... Salvo un par de proyectos, hay un proyecto en Estados Unidos, que es una red de investigadores sobre colaboración, no hay guías o maneras sobre cómo hacer colaboración científica. O sea, cada proyecto es único. Bueno, y el tercer punto es participación. Esto de cómo pasamos de la colaboración masiva online a otras formas de participación. Qué tipo de instancias de aprendizaje se pueden favorecer. Y yo lo decía, tratando de pensar un poco en lo que venimos hablando con Fernando, de cuál es el papel de la universidad en todos estos temas. En temas de acceso, en temas de colaboración y en temas de participación. Hace poco estuvo acá Antonio Lafuente, me parece que es interesante lo que dice Antonio. Las universidades, en realidad los centros de ciencia y tecnología, no solo en un país, a nivel mundial, se crearon como un modelo de reducción de conocimiento que excluye la diferencia. Entonces, cómo repensar esa frontera, cómo pensar, en lugar de excluir la diferencia, cómo incluir la diferencia. Y eso pasa, no pasa a ser lo conocido. Si uno habla de laboratorios de fabricación digital, fab labs o makerspaces o cualquiera de esas cosas, pasa lo mismo. Hace años que vengo hablando con gente de INTI sobre fab labs. O sea, ¿por qué no hacen un fab lab acá? Traen gente que tiene las impresoras 3D, tienen un montón de conocimientos sobre... No se puede, porque cada vez que... Porque el solo hecho de ingresar a INTI implica registrarse, implica miedo a que alguien vea una máquina o vea un diseño y se la robe. Hay toda una cosa de cultura del secretismo, secreto industrial, protección del copyright. Todo eso impide que seguridad... ¿Qué pasa si alguien se corta, se lastima? El diseño institucional de las instituciones científicas está pensado para excluir la diferencia, no para incluirla. Hay todo un problema de repensar eso. Si uno quiere hacer producción masiva de datos, necesita gente. Si no tienes gente, no puedes hacerlo. Hay como... Aparte de investigar, estamos haciendo como un poco de... No sé cómo decirlo. Promoción, fomento de la ciencia abierta. La idea es como... Juntar otra gente que está haciendo cosas de ciencia abierta y otra gente que está interesada o que le pueda interesar. Para mí la ciencia abierta es... Es una... En cierta forma es una causa. ¿Por qué es una causa? Porque es... Es algo que no va a cambiar por sí solo. Sí, no va a cambiar de forma automática. No es un... No hay ningún automatismo tecnológico en la ciencia abierta. Hay un montón de resistencia, hay un montón de gente que no quiere compartir sus datos, que no quieren compartir la información. Hay muchos actores políticos que tienen miedo de cambiar sus prácticas o de perder control. Es algo que de alguna forma hay que activarlo, movilizarlo. Y una de las cosas que queremos hacer es juntar a toda la gente que está haciendo ciencia abierta, ciencia ciudadana. Nos estamos organizando con la gente de Centópolis este taller de ciencia abierta. Va a haber charlas, va a haber pósteres, va a haber... Algunos tutoriales, alguna introducción a la ciencia abierta. Así que los invitamos para el 3 de noviembre en nuestro taller de la planta. Gracias.